Y gloria a Jesús, aleluya Dígale al Espíritu Santo que te toque, que te lleve Si lo sentiste esa noche, pues hoy lo vas a sentir nuevamente, amén Gloria, gloria a Jesús, aleluya Y solamente escuché a Dios, amén, amén Aleluya, quiero sentirte Gloria a Dios Hemos venido aquí a adorarte Hemos venido aquí a exaltarte Yo te pido que derrames del cielo Lluvia de gracia, lluvia de fuego Hemos venido aquí a adorarte Hemos venido aquí a exaltarte Y te pedimos que derrames del cielo Tu presencia es lo que yo quiero Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Espíritu Santo Dearnya Yo no quiero sentirme Dentro de mi alma Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Salmón Espíritu Santo Bautízame Yo quiero sentirte, ay, sentirte más que nadie ¿Por qué no lo quieres sentir? Porque yo sí lo quiero sentir hoy, aleluya Sí, Señor, aleluya, cántalo conmigo Hemos perdido aquí a no volarte Hemos perdido aquí a ensalcarte Y yo te pido que derrames del cielo Lluvia de gracia, lluvia de fuego Hemos perdido aquí a volarte Hemos perdido aquí a ensalcarte Y yo te pido que derrames del cielo Tu presencia sobre el cielo Espíritu Santo Lléname, Espíritu Santo Santúrame, Espíritu Santo Con ti sabe, quiero sentirte dentro del cielo Espíritu Santo Lléname, Espíritu Santo Santúrame, Espíritu Santo Con ti sabe, porque yo quiero sentirte, sentirte más que nadie Sentirte más, sentirte más Sentirte más, sentirte más Sentirte más, sentirte más Sentirte más Sentirte más, sentirte más Sentirte más Que no te dejes, que no te dejes de más Que no te dejes, que no te sueltes Amigas a Dios, Espíritu Santo Lléname, Espíritu Santo Santúrame, Espíritu Santo A Dios, es que tu pueblo me toma Lucía me transforma, tu cuerpo me quema Lucía me revuelva pero es 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ay Espíritu Santo, ven y balutízame, porque quiero sentirte dentro de mi ser, muérdame por acá. ¿O qué sería para nosotros si su presencia no estaríamos tú y yo si no hubiera sido por el fuego? ¿Dónde estaríamos si su gracia, si su misericordia, si su Espíritu Santo no hubiera rescatado? ¿Dónde estaríamos? Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, porque quiero sentirte dentro de mi ser, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llámelo, llámelo, Espíritu Santo.